Volverá Y te quiero en un café Volverán A sentir mis manos libres Imprudentes a tocar Volveremos a mirarnos Sin temor a respirar En el mismo espacio Y tiempo de la cotidianidad Volveremos a sentirnos No habrá metros de distancia Nuestros pasos No tendrán más vigilancia Que los sueños aparcados Mientras más Buenos días Isabel He hecho los deberes Y he visto el vídeo de religión He aprendido Que la Pascua empieza El Domingo de Resurrección Y acaba 50 días Después En Pentecostés Y Que en el Que en el Sir Sirio Había dos letras Dibujadas Y la primera Significaba Alfa Y la otra Omega Significa Que Dios es el principio Y el final del universo Besito Volveremos Volveremos a sentirnos No habrá metros de distancia Nuestros pasos No tendrán más vigilancia Que los sueños aparcados Mientras pasa la tormenta Que jamás Tomegarán Que jamás Mi fortaleza Que jamás Tomegarán Mi fortaleza ¡Ah! ¡Sí! 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 Volverán A llenarse los colegios y las plazas Volverán los teatros y conciertos, los estadios a temblar El paseo a media tarde, aquel beso en un portal Volverán, aunque no será lo mismo, nada debe ser igual Aprender de lo vivido y volver a caminar Fue posible hacerlo unidos con tu solidaridad Volveremos a sentirnos, no habrá metros de distancia Nuestros pasos no tendrán más vigilancia Que los sueños aparcados mientras pasa la tormenta Que jamás obligará a mi fortaleza Volverán, volverán Volverán Volverán, volverán más vigilancia